¡Fuera! 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 V developpen ¡Fuera! ¡Fuera! miedo de que muchos me sigan son las aves a mi grave Puedo estar contigo al baño encerrarnos por un rato que no vean más de la ingeniería solo por un rato se lo van a dejar que el día se va a tu agenda prohibida de lo que no lo sé tan organizado solo por un rato cae mal que con la llanta no me sientes en fin de la guerra aunque la salga a buscar de la guerra que muchos me sigan y solo por un rato 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 todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario cada mal que con la noche no me sientes en fin de la guerra aunque la salga a buscar de gran miedo y solo por un rato que muchos me sigan solo sabes la menta solo sabes la menta solo sabes la menta solo sabes la menta gracias 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 gracias